Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más, soy Noemi René, soy emprendedora y líder Cermat. Este nuevo video es de los lanzamientos de julio que tenemos aquí en Cermat y lo estoy haciendo en esta ocasión aquí en mi recámara porque pues aquí tengo mi maquillaje y voy a estar usando unas brochas y bueno, es para que pongamos a prueba los polvos compactos de Cermat, los nuevos polvos veganos y otros lanzamientos que tengo que mostrarles. Pues vamos a empezar, no se espanten, así me veo sin maquillaje, pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Ya hidraté mi piel con mi Suero Energy System, es un suero de ácido hialurónico que me gusta mucho la sensación que deja, la humectación te ayuda mucho para que el maquillaje se vea muy bien y también ya apliqué mi crema de día. Vamos a aplicar el primer 3 en 1 de la línea Eleganza. Este primer también sirve como fijador de maquillaje, pero pues siempre que vas a empezar tu maquillaje yo te recomiendo que uses este si eres de piel mixta o piel grasa, ¿sale? Para que te dure más tu maquillaje, aplícalo antes de comenzar a maquillarte. Aquí tenemos los cuatro tonos disponibles. Entonces, ¿cómo vamos a elegir nuestro polvo compacto? Yo estaba entre dos, que es el Latte y el Honey. Es así, miren. Lo vas a poner aquí. Y si se disimula con tu piel, es porque es tu tono. Y mira, Honey, me vería yo muy pálida. Entonces voy a usar Latte, ¿sale? Latte es un tono más, con subtono amarillo. Y bueno, para aplicarlo voy a usar una esponja. Una esponja como esta, seca, o de estas de quesito. Cualquier esponja que tengas, pero seca. Yo te recomiendo seca. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar a aplicarlo. Este es un polvo compacto que tiene una fórmula muy natural. Para dar un efecto natural también en la piel. No se va a ver pesado ni acartonado. De hecho es lo que me gustó. Yo ya llevo seis días usándolo. Y me gustó que se funda en la piel. Se funda en la piel y no queda esa sensación de que traes mucho polvo. Que traes la cara empolvada. Eso fue lo que me gustó. Y lo que también me gusta es que lo puedes aplicar rápidamente. No tienes que ser experta en maquillaje para usar polvo compacto. Simplemente lo aplicas en tu cara. Y listo. O sea, ya quedas con esa capa de maquillaje. Como ven es una capa ligera. De cobertura media. De ligera a media. Bueno, si en tu caso compraste los cuatro polvos. Te voy a dar el tip para que los uses todos. Y no se desperdicien nada. Porque aquí no se desperdicien nada. Entonces, con el tono Honey. Que fue el que no me quedó muy bien. O sea, me iba a quedar claro. Vas a tomar un tono más claro del que tú usas. Y lo vas a aplicar en párpados. Y en ojeras. Este es el uso que les voy a estar dando a mis polvos. Aparte de que sea mi muestrario de polvos. Que lo voy a recomendar con las clientas. Y que ellas vean los tonos. Y me encarguen el que les gusta. Pues yo también les voy a dar un uso. Entonces, esto fue lo que se me ocurrió. Usarlo para un maquillaje rápido. Del día a día. Así en párpados, ojeras. El tono que te quede más claro. Y por decir. Aquí yo. Este que soy el. El tono late. Y aquí en ojeras y párpados. Me apliqué tono Honey. El más claro es el tono Pearl. ¿Sale? Entonces, este. Ahí está al revés. Este tono Pearl. Lo voy a estar aplicando para iluminar. Mis zonas más altas de mi rostro. Y esto pues ya lo puedo hacer con una brochita. También las zonas que tengas más oscurecidas. Y bueno, yo te recomiendo ya que uses la brocha. Ya no arrastres. Ya más bien haz como toquecitos también. Para que se. Se quede ahí. Este. El polvo. Y el tono más oscuro. Que en este caso es el tono Toffee. Yo lo voy a estar usando de. Contorno. Para darle dimensión al rostro. Y pues que obviamente me vea yo más perfilada. De mis facciones. Entonces, bueno. A mí me acomodó así el uso de esto. De estos polvos. Por si te ayuda. Pues te paso el tip. Aquí está el tip. De los polvos veganos. Nuevos polvos compactos. Veganos de Cermat. Aquí como que enmarcamos el rostro. Y va a quedar muy natural. Una apariencia muy natural. Digo, yo creo que esto es como para alguien que no le gusta maquillarse tanto. O alguna jovencita que. Que sobre todo cuando eres joven. Usas mucho este tipo de polvos. Porque no te das el tiempo. Y aparte. Es muy fácil de usar. Como ven. O sea, es algo así súper sencillo. Súper natural. No quise realmente cubrirme tanto de maquillaje. Y voy a finalizar con mi primer. Por decir, aquí tengo el efecto Glimmer. Que es este de eleganza. Este polvito. Contiene 12 gramos. Entonces. Estos veganos son más chicos. ¿Sale? Viene un poco menos de producto. Pero ya estaban muy solicitados por las emprendedoras. Ya que. Pues si hay gente que no les gusta el efecto Glimmer. Que es como unos destellitos muy chiquititos. El darle esa apariencia a la piel de. Como de mojadita. Entonces este. Ya sacaron los tonos mate. Ya teníamos ya un tiempo. Como dos años sin polvos mate. Entonces. Son estos. ¿Sale? Aquí atrás te viene el tono. Y es cartón resistente. O sea, esto. De hecho el otro día se me cayó uno. Y no. No le pasó nada. No se rompió ni nada. Yo siento que hasta uno de plástico. Si se te cae. Pues es fácil que se rompa. Porque trae. Porque trae. Mira. Trae espejo. Trae esto más como más expuesto. Y a veces se rompen de acá. Bueno. A mi caso. Nunca se me ha caído uno de estos. Pero. De este ya se me cayó. Y no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Si nos falta como un espejito. La verdad. Si. Pero si pusiéramos más. Más. Este aditamentos aquí en este polvo. Dejaría de ser eco-friendly. Que es la idea que tiene Cermat. De causar el menor impacto ambiental. Con. Pues cosas como estas. ¿No? Que son de. De primera necesidad. Para alguien que le gusta maquillarse. Entonces. Yo siento que está. Va muy bien. Es muy coherente. Lo que está. Haciendo Cermat. Con sus polvos. El empaque eco-friendly. Sin espejo. Sin brocha. O sea. Esto ya cuando se termine. Se va a la basura. Y su. Y tarda en. En degradarse. Mucho menos que un plástico. Mucho menos que un espejo. ¿Sale? Entonces. Pues creo que. Está súper bien la idea. La sensación que deja. Me gusta mucho. Se queda muy suave la piel. Sientes que no traes nada. Y yo. Bueno. Comprobado que. Que tiene una duración. De unas. Seis a ocho horas. Este maquillaje. Porque pues incluso. He estado sudando. He estado saliendo. Y. Pues al final. Y sale el día. Cuando me quito. Con agua micelar. El maquillaje. Pues si puedo ver que. Todavía traigo ahí el polvo. Es una apariencia muy natural. Pero si me ayudó. Mucho a disimular. Algunas imperfecciones. Bueno. Ya terminé mi maquillaje. Así un look bien. Bien fácil. Y bien rápido. Por eso hice así. Un delineado muy. Muy grueso. Para que se. Vea un poquito más elaborado. Y ya. De labial traigo el tono Rose Good. Me puse un poquito de rubor. De la paleta de rubores. Y en las pestañas. Traigo la Drama Queen. Que se nos va. Se nos va para siempre. Al parecer. Ya no vamos a tener Drama Queen. La sacaron de catálogo. Esta máscara para pestañas. Súper alarga. Todas las pestañas. Pero tiene un cepillo. Que. Tiene su complejidad. Yo ya me acostumbré a él. Me gustaba mucho. Esta máscara. Pero. Sale de catálogo. Si todavía las encuentran por ahí. Avísenme. No. No pues. Tengo muchas favoritas. Pero siento que esta. Me daba más. Longitud. De todas. Y me la separa muy bonito. Entonces. Pues si la voy a extrañar. La verdad. Aunque pues. Ya llevaba muchos años. En el catálogo. La probaron muchísimas. Este. Youtubers. Entonces. Pues ya. Le tocaba. Vámonos con los aretes. Que salen. Que salieron igual de promoción. En este catálogo de julio. Estos aretes. Vienen en un empaque. Que también es eco-friendly. Es de cartoncito. Y. Tiene aquí un mensaje. Muy lindo. Dice. El verdadero valor de una joya. Se mide. Por los recuerdos. Que creamos. Con ella. Vienen cuatro. Pares de aretes. Como ven. El brillo. Es muy. Muy bonito. A mí me gusta mucho. La joyería de ser matte. Por eso. Porque es. Es este. Muy brillante. Entonces. Me voy a poner unos aretes. Y se los muestro. Así se ve la torre Eiffel. Y por este lado. Tengo. La zapatilla. Si son aretes pequeños. Para quien no les gusta. Traer aretes largos. Y por acá atrás. Tienen. Su. Poste. Y su. Como le llaman a esto. Bueno. Su. Mariposita. Este. Con lo que sea. Todo el arete. Es muy cómodo. Traerlo por eso también. Porque ese plastiquito. Es este. Como que te protege. El lóbulo de la oreja. Y por acá tenemos. El corazoncito. Estos brillan un buen. Me gustaron mucho. Y también estos brillan bastante. La palabra love. Trae un cristalito. En color rosa. Y las letras son como. Por dentro son negras. O azules. Ay no. Creo que es azul. Entonces si. Me gustaron mucho. Y ya me hacía falta. Que sacaran aretes otra vez. Me gustan mucho. Los aretes de Cermat. Me quedé con los de la torre Eiffel. Porque precisamente. Voy a hablar del perfume Eiffel. Este perfume. Ya lo estuve usando. Yo creo que más de una semana. Es un floral floral. Y. Contiene notas de. Pera. Vallas. Había leído también por ahí. La información en las carteritas. Que nos dan de muestra. Ahí vienen las notas completas. Trae peonia. Rosas. Jazmín. Y un toque de vainilla. Y si es. De verdad es un toque. Es algo. Muy pequeñito. De vainilla. Porque el perfume. Realmente se siente floral. Se siente fresco. Se siente. Mucho. Las rosas. Las rosas. Muy frescas. La pera. Realmente. No. No la percibo. Las vallas. Es así. Tengo la duda. Porque. Creo que no había. Tenido un perfume. Con esa nota de vallas. Pero yo lo siento. Prácticamente floral. Y lo que se queda en piel. Es floral. Me gusta mucho. El aroma. Porque es muy fresco. Y lo siento muy primaveral. Y veraniego. Este perfume. Cuando. No lo estés usando. Tenlo en el tocador. Porque se ve. Muy bonito. En el tocador. Siento que huele. Muy elegante. Eso es lo que. Lo que yo creo. Me gustaría. Que tuviera más duración. Porque en estos días. Que estuve usándolo. Máximo. Unas. Seis horas. Pero a ras de piel. Realmente. Este no es un perfume invasivo. No es algo que. Vayas a ir dejando la estela. Por todos lados. Pero si se siente. Tú si lo sientes. O sea. Si. Si estás en el día. Usándolo. A cada ratito. Te llega. Ese olor de. De rosas. Y un poquitín de vainilla. Y. Pues. Se me hace muy. Muy rico. Para ir a trabajar. Para. Salir. Con los niños. Al parque. O sea. Cuando vas a. Salidas casuales. Pues. El envase es muy lindo. Es. Totalmente de vidrio. Aquí abajo. Por el frente. Dice. Eiffel. Dice. También. Ser mat. Ay. Y la tapa. Es la que es de acrílico. Y el atomizador. Este. Acá plástico. Y aquí metal. Y sale. La. Es muy cortito. El spray. Que saca. Entonces. Si tienes. Como que aplicarte. Unas. Yo me doy. Como unos seis disparos. Unos seis disparos. En. Cuello. En. En la parte interna. Del codo. Y atrás. En la nuca. Es donde más. Uso el perfume. En la ropa. No dura mucho. Siento que dura más en piel. Pero aún así. Son seis horas. A lo mucho. Entonces. Bueno. Pues es lo que. Lo que yo noté. En el perfume. Para que lo tomen en cuenta. Si tienes. Una clienta. Que. 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 A la vez. Elegante. Fresco. Muy. Muy. Para esta época. Pues recomienda. Liffel. La verdad. Y está en un excelente precio. 350 pesos. Y por 90 pesos más. Se llevan los aretes. Entonces. Creo que es una excelente oportunidad. Luce muy hermoso. Pues es. Es que es muy lindo. El perfume es realmente eso. Un perfume. Lindo. Y ya para terminar nuestros lanzamientos de julio. Está nuestro refrescante King. Que. Viene siendo el refrescante de nuestro perfume King. Que. Del cual fue su lanzamiento en junio. Para el día del padre. El mes pasado. Lanzaron esta fragancia llamada King. Y ahora en julio. Están lanzando este refrescante corporal. Que se llama también King. King. Quiero pensar que. Huele a lo mismo. Que huele. A cannabis. Huele muy bien. Huele. Muy herbal. Este perfume es muy herbal. Y se vuelve maderoso. Como que este evoluciona más rápido. El perfume. Evoluciona. Evoluciona así como que por etapas. Así muy. Muy este. Primero sientes unas notas. Luego otras. Pero al pasar del. De los minutos. Incluso una hora después. Olía el perfume. Y ya me olía diferente. Entonces. Aquí el refrescante. Yo lo sentí. Yo lo siento que va muy rápido. Muy rápido. Y termina siendo maderoso. Este es un perfume. Este es un refrescante. Que. Yo creo que es de los más. Intensos. De los. Cuatro. Este sería el quinto que tenemos. El quinto refrescante. Que tenemos en catálogo. A quien se lo puedes recomendar. Pues a alguien que. Que vaya al gimnasio. Que vaya a correr. Que le guste. Refrescarse. Antes y después. De acabar su rutina. Alguien que trabaje. En algo. Pues pesado. O sea. Que esté. Todo el tiempo cargando. Caminando. Que se esté. Mueve y mueve. ¿No? Alguien que esté. Todo el tiempo. En una labor pesada. Refrescarse. Le va a caer muy bien. Con un rico aroma. Y a la vez. Contiene el alcohol. Adecuado para sanitizar. Entonces. Están. Sanitizando. Perfumando. Y refrescando. Todo al mismo tiempo. Es un excelente producto. Porque cuesta. 180 pesos. 189. Creo. Y este mes. Si compras dos. El segundo. Te salen 110 pesos. Tendrías dos aromas. Por un excelente precio. Y te dura unas. Dos horas. Tres horas. En piel. Súper bien. Así bien. Bien. La piel oliendo muy rico. Y no hay problema en reaplicar. Esto. Está incluso resistente. Para traerlo en tu mochila. Para traerlo en el carro. Dura. O sea. Es. Su misma capacidad. Que tiene de 200. Su mismo contenido. Que tiene de 250 mililitros. Pues te va a estar durando. Cada tres horas. Estarte echando. Si sales de trabajar. Y no quieres ir. Oliendo. Pues. A sudorcito. A trabajo pesado. Pues puedes llevar tu refrescante. Echarte. Y ya. Irte. Fresquecito. A tu casa. O también lo recomiendo. Para después del baño. Quedan muy ricos. Eh. Después de bañarse. Pídele a tu esposo. Que se ponga esto. Porque a lo mejor ya que van a descansar. Que ya no van a salir. Que a lo mejor se van a echar una siesta. O que van a estar viendo la tele. Pues no hay como por qué echarse un perfume. ¿No? Si ya no vas a salir de casa. Entonces. Esto está perfecto. Para que. Digo. El olor a jabón se va en un ratito. O sea. En unos minutos. Si acaso una hora. Entonces. Dile mejor que se ponga esto. Después de bañarse. Y va a estar oliendo. Muy rico. Toda la noche. Toda la noche. En verdad. A mí el favorito. Mi favorito de los. Este no es refrescante. Pero es un agua de colonia. Que también es muy fresca. Esta la usa mi esposo. Y de verdad. Le dura toda la noche. O sea. Se bañan las noches. Y. Se lo pone. Y así este amanece. No amanece oliendo. Bueno. Recomiéndenselo a sus maridos. ¿Sale? Entonces. Recomiéndenselo a todo hombre. Que. Guste. Los buenos aromas. De estar oliendo rico. Y de estar siempre fresquecito. Bueno. Fue un gusto. Espero que les haya gustado el video. Espero que. Sobre todo. Les sirva. Si no conoces todavía los lanzamientos. Si estás. Empezando aquí en Cermat. Te recomiendo pues. Que sigas viendo mis videos. Para que te informes de los productos. Y sepas a quién. Y cómo recomendarlos. También tenemos capacitaciones. No olvides capacitarte. En este mes. A mí me dieron mis premios por capacitarme. Me regalaron una mochila. Y mi reconocimiento. Ya que con los cursos que tomé. Me volví experta en bienestar. Así que. Bueno. Si. Si tú quieres llegar. A. A tener esos logros. Aquí en la empresa. No dudes de capacitarte. Tenemos muy buenos cursos. Muy completos. Muy prácticos. Sencillos. Y no. No duran mucho tiempo. Es una hora. Tal vez al día. Es una semana. Al mes. Que te vas a estar capacitando. Y son 100% llenos de conocimiento. De cosas que de verdad. No vienen en el catálogo. Que tal vez. Si tú. No tienes una líder. Que te apoye. Están. Ahí la información. Los manuales. Incluso nos mandan los manuales. Y me da gusto. Que también ya los vamos a tener. En el portal CERMAT. Si tú no tienes tu contraseña. Del portal CERMAT. Pídela a tu líder. O a tu gerente regional. Y. Córrele a ver. Esos videos. Porque de verdad. Son. Contenido 100% informativo. De todo lo que. Tenemos que saber. De los productos. Y bueno. Cada mes. Hay productos nuevos. Así que. Hay que estarnos. Capacitando constantemente. En este caso. Pues yo más que nada. Los pongo a prueba. Y te digo. Mi experiencia. Y. Lo que yo le diría. A un cliente. O sea. Como. Por decir. En el caso. De los polvos. Creo que es muy importante. Usarlos. Y si eres hombre. Y no los usas. Pues. Saber. Ver mi video. Y saber. Qué onda. Con los polvos. Y bueno. Ahora sí. Cuídense mucho. Los veo en el siguiente video. Bye. Bye.